Universidad Autónoma de Sinaloa Segundo informe de la voz Como un reflejo de todos los momentos que han transcurrido este año Llegamos al segundo informe que con satisfacción por el trabajo realizado Y con la certeza de que sabemos acompañarnos y ser solidarios Ante las dificultades que la institución enfrenta ¡Viva! 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 ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! Entre lo vivido, la brújula que nos guía permanece intacta Nuestra brújula, que es la honrosa encomienda educativa que nos heredó don Eustaquio Buelna Pérez Y a ella nos toca seguir respondiendo con entrega y dignidad Que el cumplir 150 años no sea un acontecimiento más entre muchos otros A los universitarios de esta época nos toca convertirlo en el gran acontecimiento Y eso es lo que nos hemos propuesto En los siguientes minutos compartiremos algunas cifras y vivencias particularmente significativas Del periodo 2022-2023 Ya el señor rector informará amplia y formalmente sobre todo lo que juntos hemos alcanzado En apego a lo dispuesto por la Ley General de Educación Superior que rige en el país Por segundo año consecutivo dimos cobertura total Tanto a los aspirantes de ingreso al bachillerato como al nivel profesional Fue así que en términos generales Durante el ciclo escolar 2022-2023 La universidad recibió a 53.076 nuevos estudiantes Para diversificar las opciones de superación y estar al día en cuanto a las nuevas profesiones Que la juventud espera encontrar El Honorable Consejo Universitario Aprobó la creación de ocho programas de licenciatura Los cuales se ofertarán en el ciclo entrante En el norte, centro y sur de la entidad Eso implica familiarizarnos también Con términos y temáticas de interés global Como lo son las energías renovables, nanotecnologías, ciencias de datos, mecatrónica, geoinformática, ingeniería aeroespacial y estudios de género, por supuesto El lenguaje de la era digital estará cada vez más presente en la universidad A la par que esas nuevas profesiones fueron aprobadas Se evaluaron 16 programas educativos Para llegar a un total de 92 licenciaturas acreditadas Así, reafirmamos nuestro compromiso con la calidad académica En lo relativo a la investigación y el posgrado La buena noticia es que el número de programas reconocidos por el CONACYT Se incrementó en un 21% Gracias a ello, hoy tenemos 12 especialidades 30 maestrías y 21 doctorados Que han logrado ese nivel de reconocimiento nacional En esa misma línea de ascenso hacia la visibilidad en el país Más de 100 académicos cumplieron con los méritos suficientes Para lograr su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores Y hacer un total de 509 en la institución Reforzando así el personal de alto perfil con el que contamos Y la juventud levanta la mano para sumergirse en el estudio Y llegar en un futuro a fortalecer el trabajo investigativo Respondiendo a esa inquietud Desde el programa Doctores Jóvenes Se les apoya y se les alienta Actualmente son 24 promesas surgidas de diferentes carreras universitarias Las que se preparan dentro y fuera del país Para regresar a compartir lo aprendido Puntuales con la cita El 5 de mayo conmemoramos el 150 aniversario De lo que hoy es la Universidad Autónoma de Sinaloa Y cuya semilla fue sembrada bajo el nombre de Liceo Rosales en el puerto de Mazatlán Por ese gran hombre que fue Don Eustaquio Buenna Pérez Para celebrarlo con el Festival Internacional Universitario de la Cultura Se encendieron las luces Y se abrió el telón de los escenarios en todo el estado Para que la danza, teatro, música, cine, literatura La impartición de conferencias, pintura, presentaciones de libros Llegaran a más de 175 mil personas En el estadio universitario estalló de júbilo Al realizarse el evento de clausura para este memorable encuentro Que la UAS tuvo con su pueblo La pasión por los libros Ocupó también un lugar importante Al efectuarse la Feria del Libro 2023 Que este año, por primera vez Tuvo presencia tanto en Mazatlán Como en Culiacán En la Universidad Nacional Las águilas universitarias reivindicaron nuestro carácter de potencia en el deporte Colocándonos en el tercer lugar del medallero Gracias a una histórica cosecha de 42 preseas A partir de marzo Empezó el Foro Universitario de Reforma Académica y Administrativa Impulsado por la actual administración En la ceremonia inaugural Se contó con la presencia de la Secretaria de Educación Pública y Cultura Licenciada Graciela Domínguez Nada Y del Secretario General Ejecutivo de Anulles Doctor Luis Armando González Plasencia Como parte de las actividades También nos visitó la doctora Carmen Rodríguez Armenta Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural De la Secretaría de Educación Pública General Quien disertó la conferencia magistral La transformación de la educación superior en México Donde la Universidad Pública es un eje de transformación social Así como el Presidente de la República lo ha mencionado Donde desde adentro se hace el proceso de transformación Por eso es muy importante este ejercicio que ustedes están haciendo Este ejercicio de reflexionar ¿Qué es la universidad? ¿Para qué quieren la universidad? Este ejercicio transformador Se ha extendido por las cuatro unidades regionales Con una amplia participación de la comunidad estudiantil Académica, padres de familia, egresados, empresarios Y expertos en educación media superior y superior Más de 3.300 ponencias dan cuenta del entusiasmo despertado Desde que se dio a conocer la convocatoria La relación colaborativa y de respeto Que se ha tenido con la parte sindical Favorece la buena marcha institucional A propósito de ello Luego de una intensa jornada La base trabajadora se pronunció por el sí A la legitimación del nuevo contrato colectivo de trabajo Con 6.138 votos a favor Posteriormente, ante un auditorio repleto Sus líderes comentaron los formenores del proceso ¡Nuestra razón! ¡Nuestra razón! ¡Nuestra razón! ¡Nuestra razón! ¡Nuestra razón! ¡Nuestra razón! Apoyados en el programa de movilidad e impulsados por su ímpetu de superación, 282 estudiantes viajaron a países como Italia, España, Corea del Sur, Canadá, Argentina, Colombia y diversos estados de la República. A su vez, 73 jóvenes del país e instituciones extranjeras eligieron a la UAS para realizar un semestre de sus estudios profesionales. En el tema del medio ambiente, la universidad mejoró significativamente su posición en el ranking de impacto elaborado por la revista Times Higher Education, en los objetivos de desarrollo sostenible asociados a la salud y el bienestar, ubicándolos entre las 10 instituciones mexicanas más activas en ese terreno. Las actividades en favor de la salud que promueven la unidad de bienestar universitario han tenido un ritmo incesante. Es así que la educación emocional, la activación física y charlas dirigidas a la correcta nutrición y prevención de adicciones se extendieron a cerca de 15.000 universitarios. Subrayemos la nobleza de la Jornada Integral de Salud, que brindó servicios totalmente gratuitos en las diversas unidades regionales. Firmes en la política de inclusión, con el programa de atención a la diversidad, mantenemos la cobertura para estudiantes que presentan necesidades específicas de apoyo educativo. y coordinados desde el Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, se instalaron 99 comités para la Igualdad de Género en nuestras unidades académicas. Asumimos que la autonomía universitaria no debe convertirse en escudo para eludir la responsabilidad de informar. Desde esa convicción, la Auditoría Superior de la Federación realizó durante este año tres auditorías a las finanzas de la universidad. En relación también con la transparencia y rendición de cuentas, a inicios de marzo, el contador público Eduardo Bursa Curiel, titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, dictó la conferencia magistral, adquisiciones y obra pública en el ámbito federal, y se pronunció al respecto. Quiero decirles con la experiencia, pues, con las evidencias en la mano, de que la universidad siempre se ha distribuido por un buen manejo de sus respuestas. Desde el mes de octubre, quedó formalmente instalada la Contraloría Social Universitaria, órgano en el que participan representantes de la sociedad, y que tiene funciones de asesoría y apoyo en temas de rendición de cuentas. De hecho, la Contraloría Social fue parte del proceso para que se cumpliera con la entrega oportuna de los estados financieros auditados del ejercicio fiscal 2022. Nos aproximamos al cierre de este video, evocando parte del mensaje que compartió el Dr. Jesús Madueña Molina al ser inaugurado el Furo de Reforma. Al cumplir siglo y medio de existencia, la UAS estaba concentrada en sus funciones sustantivas, dando cobertura con excelencia a todas y todos los hijos de la familia de Sinaloa y de miles de jóvenes provenientes de todos los estados de la República Mexicana. Muy activa en los esfuerzos internacionales de cooperación académica, científica y humanista. Que el día de mañana, cuando se revise la historia, se diga que a sus 150 años, la UAS seguía siendo una institución capaz de defender su autonomía, animada por el recuerdo de cientos de hombres y mujeres que la construyeron antes y la defendieron siempre. Justo eso está ocurriendo ahora, y nos sentimos orgullosos de que así sea. En todos los espacios universitarios, tenemos las energías puestas para atender con esmero la responsabilidad social y educativa que nos tiene encomendada. Aquí están los estudiantes, dando muestra de su talento y de sus cualidades extraordinarias. Aquí está el pueblo, están los padres de familia, refrendando su confianza en la UAS. Desde el compromiso educativo que nos une, todos somos la universidad. Los capítulos por venir, estamos llamados a escribirlos con madurez, imaginando el futuro y las generaciones que vendrán. Hoy es el tiempo de mostrar lo mejor de lo que somos, para que la universidad siga avanzando por el camino de la grandeza. Hagámoslo con dignidad. Surzun Versus. Bienvenidos. ¡Gracias!